En el pasado, Rhaegar Targaryen huyó con Lyanna Stark provocando una guerra que acabó con prácticamente todos los Targaryen, excepto con Viserys y con Daenerys, quienes huyeron hacia otro continente en donde años después empezarán sus aventuras para recuperar el trono que le pertenecía a su familia. Así que por si no lo viste, hoy te voy a contar Game of Thrones, la historia de Daenerys de la tormenta de la casa Targaryen, la primera de su nombre, la que no arde, reina de Meereen, reina de los ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, Khaleesi del gran mar de hierba, rompedora de cadenas y madre de dragones. O nada más Dany para los compas. Todo empieza cuando Viserys se da cuenta de que su hermanita ya alcanza el timbre y como está obsesionado con regresar a Westeros y ser el rey, decide venderla a cambio de un ejército de hombres salvajes y peludos conocidos como los Dothraki y el que la compra es el temible Khal Drogo. Uno de los regalos que recibe durante su boda son tres aguacates gigantes y cuando ya se estaba saboreando el guacamole le dicen que no, que son huevos de dragón. Ahí también conoce a Sir Jorah Mormont, un señor que primero venía a espiarla pero eventualmente se terminará enamorando de ella. Al poco tiempo, Dany queda embarazada y Viserys empieza a hartar a Aquaman y este le pone la corona de oro que tanto estaba pidiendo. Como el marido es muy macho, un día termina con una herida que se le empieza a infectar y lo deja al borde de la muerte. Para salvarlo recurren a una bruja que lo empeora todo, haciendo que pierda a su bebé y dejando a Drogo como vegetal. Al ver esto, Dany decide mandar a la pingada todo. Mata a Drogo y le prepara una hoguera para quemar su cuerpo en donde ella también entra junto con los huevos de dragón. Al consumirse el fuego, Dany sale ilesa de la hoguera y con tres pequeñas bendiciones, a los que nombra Drogon, Rhaegal y Viserion. Después de eso, ella y su pequeño grupo de seguidores andan vagando por el desierto hasta que llegan a una ciudad en donde la verdad no pasa gran cosa. Lo más importante es que le roban sus dragones y ella se pone como loca. Pero después de unas cuantas alucinaciones, ella los recupera, volviéndose una pirómana que resuelve sus problemas quemándolo todo. Dany tiene la idea en mente de regresar a Westeros y reclamar el trono que le arrebataron a su familia, para lo cual necesitará un ejército, así que hace un trato con un esclavista que le dará 8000 soldados inmaculados a cambio de un dragón. Ella acepta, pero a la hora de la verdad, decide que mejor no quiere pagar y se los va a llevar gratis, matando a todos los esclavistas de la ciudad y liberando a los soldados, que de todas formas deciden seguirla. A partir de aquí, empezará un tour por varias ciudades, en donde irán liberando a los esclavos que las habitan, hasta llegar a Meirin, en donde decide que en lugar de viajar a Westeros y hacer la historia más interesante, se quedará ahí a gobernar y alargar la serie. Pero ya estando ahí, se da cuenta de que eso de gobernar no es nada fácil, ya que sus dragones empiezan a causar destrozos por la ciudad y se ve obligada a encadenarlos y encerrarlos en el sótano. Bueno, solo a dos, porque Drogon es el hijo rebelde que ya no le hace caso a su mamá y anda de vago por ahí. Además se entera lo que originalmente hacía Ser Jorah y lo corre. A todo esto, hay que añadirle que dentro de la ciudad hay un grupo de radicales que se hacen llamar los hijos de la arpía, quienes la quieren fuera de la ciudad y empiezan a hacer desmadres por todos lados. Para calmarlos, accede a abrir de nuevo una vieja tradición de batallas a muerte. Pero antes de eso, tendrá que lidiar con el regreso de Ser Jorah, quien esta vez le trae un regalo, el mismísimo Tyrion Lannister. Que gracias a su capacidad, se gana un lugar en el consejo de Dany, pero a pesar de eso, ella no perdona a Jorah. Él mismo se inscribe en la competencia a muerte, Dany da inicio a los juegos y al final aparecen los hijos de la arpía para armar su desmadre. Cuando parecía que todo estaba perdido para Dany, llega el hijo rebelde a salvar la situación y llevarse a su madre lejos del peligro, dejando a todos ahí nada más a su suerte. A Drogon se le ocurre echarse una siesta en territorio Dothraki y Dany es secuestrada. Se la llevan a Baez Dothrak, el lugar en donde se reúnen todos los clanes Dothraki y le dicen a Dany que la tradición es que las esposas de un cal fallecido deben quedarse en una especie de asilo para viudas. Ella se niega a esto y resuelve el problema de la forma más diplomática que conoce, quemando el lugar entero con todos los jefes adentro. Al ver esto, los Dothraki terminan adorándola y uniéndose a su ejército. De ahí viaja directamente a Merin, en donde las cosas se estaban poniendo intensas en su ausencia y en 15 minutos resuelve el conflicto con los antiguos esclavistas, quemándoles toda la flota. A su causa se unen los Greyjoy, en donde Dany descubre que puede ser que no nada más le gusten los hombres. Y ahora sí, después de seis largas temporadas, parte rumbo a Westeros con los Inmaculados, los Dothraki, los Greyjoy, las incorporaciones de otras dos casas que quieren fuera a los Lannister y obviamente con sus tres dragones. Al llegar a Westeros se instala en Dragonstone, desde donde empiezan a planear sus movimientos de guerra. Y gracias al consejo de la brujita casi siempre sexy, Melisandre, decide añadir a alguien más a su bando y manda llamar al rey en el norte, el buen Jon Snow. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que los ejércitos de Dany empiezan a perder batallas o a quedar atrapados, por lo que decide atacar con los Dothraki al ejército Lannister, haciendo las cosas a su manera. Y nosotros ya sabemos lo que eso significa. Después regresa a Dragonstone, en donde Jon la convence de que hay un problema más importante en el norte que hay que resolver. Ella apoya la idea de que viajen al norte para secuestrar un zombie y llevarlo a la capital. Cuando se entera que todo le salió mal y quedaron atrapados, hace el viaje más rápido en la historia de la serie y llega justo a tiempo para salvarlos. Pero el Rey de la Noche utiliza sus dotes como lanzador de jabalina y derriba a Viserion. Antes de perder otra de sus bendiciones, Dany huye dejando atrás a Jon. Pero Jon y su habilidad de ser el protagonista y no poder morir antes de la última temporada, hace su regreso triunfal. Y Dany decide recompensarlo echando la caricia con él. Mientras que nosotros descubríamos que Jon es el sobrino de Dany, lo cual va de acuerdo a la tradición Targaryen de que todo quede en familia. Así es como la canción de Hielo y Fuego se unen para enfrentar el mal que viene desde el norte. Si te gustó este video dale like, compártelo, suscríbete y comenta que es lo próximo que te gustaría que te contara por si no lo viste. No te olvides de seguir la página de Facebook, Instagram y Twitter. Te dejo los links en la descripción del video. ¡Nos vemos!